¡Suscríbete al canal! La primera es, hay que tener claro que no se puede violentar el derecho a transitar. De hecho, si vos llevaras la medida del piquete al extremo, nadie podría trabajar y nadie podría financiar los planes que ellos reciben. Ese es el primer punto. El segundo punto, no puede ser que un conjunto de personas puedan estar extorsionando un gobierno por el poder que les confiere, digamos, manejar los planes. Es decir, es como que vos, ¿me entendés? O sea, a un tipo que es un asesino, un chorro, le cargues, le des las balas para el revólver. ¿Y qué va a hacer? Si no te afana, te vuela la cabeza. Lo otro es, ¿cómo vos podés hacer para descomprimir esta situación? ¿Cómo haces? Bueno, desde mi punto de vista, las personas que tienen mejor vínculo, más llegada hacia la gente, que tienen trato directo, son los intendentes. Eso, digamos, tendría que estar en las manos de los intendentes. ¿Cuál le sacan los planes a desarrollo social? Claro, y vos lo que tenés que hacer es, se lo sacás a estos tipos que, digamos, son extorsionadores. A los gerentes de la pobreza. Exactamente. Eso me hacía debido en un momento. Entonces, ¿cuál es? Los intendentes derivaban planes. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Suponete, no, pero suponete lo siguiente. Pero vos vas a tener algo que vas a encriptar en cada municipio. Y entonces no estás generando un desastre, por ejemplo, en la capital federal. Claro, cortás el piquete de la nueva. Claro, y además, si te quieren hacer lío en la capital, ¿qué es lo que pasa? Tus fuerzas de seguridad se vuelven más eficientes, porque, digamos, tienen que ir a atender un problema de seguridad con mucha menos gente, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que vos puedas disuadirlos o utilizar métodos no letales, ¿sí? Y que puedas desarmarlo ordenadamente. Y si quieren manifestarse, que lo hagan en un lugar donde no estén perturbando la paz social y la posibilidad de trabajar. Señor o señora que hacen piquetes con hijos, como vimos. Es otra aberración. Si le sacás el piquete, el velo. O sea, vos no podés estar usando, digamos, a tus hijos de escudo humano, porque en el fondo lo usan de escudo humano. No tengo dudas. Entonces, Marra propone sacarle el plan social. Sí, directamente, digo, está perfecto. Bueno, digamos, Ramiro también planteó de que vayan y se manifiesten en un lugar. O sea, si quieren visualizar la situación, que lo hagan. Pero, digamos, o sea, no pueden violentar el derecho de la gente honesta de transitar porque tiene que ir a laburar. ¿Vos hubieras usado la policía para desocupar la 9 de julio? ¿Visay llanamente? Está hablando de la cambio. A ver, el derecho, ¿cuál es? El derecho es a transitar. Bueno, digo, vos tenés que hacer cumplir la Constitución. Es decir, y vos lo que tenés que utilizar son métodos no letales. No, no hay que matar a nadie. Bueno, pero, no, bueno, pero, no, 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 también, pero, a ver, pero a veces, digamos, no se entiende, digo, cómo es el concepto de seguridad. Digamos, vos podés trabajar, no sé, desde carros hidrantes, hay distintas formas de enfocar el problema. Disculpame, pero en el mundo se puede despejar una movilización sin matar a nadie. Porque solo en Argentina estamos pensando que va a haber un coste que es... Lo que pasa es que en el mundo no tienen la innovación que tenemos acá, que es que van con los nenes en brazo. Entonces, eso lo hace mucho más complejo porque vos salgas con la fuerza de seguridad y te dicen, no podemos sacarse lacrimobio, no podemos sacarlo. Claro, claro, por eso, por eso lo que digo es, son medidas en simultáneo. Vos, si se los pasás a los intendentes y no te vienen acá, entonces van a quedar repartidos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, entre 135 intendentes, ¿me comprendés? Y listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que te llega de gente es mucho menos y las fuerzas de seguridad, como son las mismas, digamos, van a tener mayor capacidad de acción. Porque cuando aparecen, digamos, los problemas, digo, violentos, cuando está el desborde. Entonces, vos evitas el desborde. Y después, digamos, si vos, esto es parte de una política integral, digo, nosotros hablamos de reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Si vos haces todas las reformas de primera generación, reforma del Estado para bajar el gasto público, para hacer la reforma tributaria, bajar la carga fiscal, simplificar el sistema tributario, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante. Por ejemplo, abrir la economía una vez que hiciste estas dos reformas, hacer la reforma monetaria y financiera, sí, para terminar de una vez por todas con la inflación. ¿Qué pasa? Eso a vos te va a asegurar muchísimos años de mucho crecimiento. Y todo ese crecimiento que vos vas a tener, por estar modificando el sistema laboral, va a ser intensivo en trabajo. Entonces vos vas a generar mucho crecimiento, vas a generar que sea intensivo en trabajo. Y necesitar menos planes. Exactamente. Entonces, en dinámica, lo que vos te vas a encontrar es que las propias personas se van a correr del plano. Yo te entiendo, eso lleva tiempo. Ahora, ahora, ya, la semana que viene, la otra. Kicillof dice, la situación social no da para más. Como si fuera un extraterrestre, un Enrique Macaya Kicillof. Comenta, es un comentarista. ¿Puede pasar eso, que la situación social se ponga fea? No, la situación social está tremendamente complicada. Por mucho menos que esto, digamos, a De la Rúa se lo llevaron puesto. La diferencia es que... Fuerte. Bueno, la diferencia... Digo, bueno, Alberto es el de la Rúa peronista. A ver, vamos a poner... Dos títulos al cinco segundos. De la Rúa se fue en un helicóptero. Vos decís que Alberto va a terminar. Decís muy fuerte, Javier, lo que está diciendo. A ver, yo no estoy... Yo lo que estoy diciendo es... O lo decís por blando. Por lo blando y por lo poco operativo y la poca capacidad para resolver problemas. Y, a ver, De la Rúa tenía gente complicada que le vivía saboteando su gobierno. Sí, sí. Que eran los radicales, ¿sí? Bueno, digamos... Y peronistas, ¿no? También. Sí, pero más los radicales. El problema eran más los propios que los ajenos, ¿sí? Y después, por otra parte, vos lo que tenés es que, en este caso, digamos, los que te están saboteando, digamos, por ejemplo, es la ladura del terrorismo. Sí, sí, sí. Y esto todavía no estalla porque muchos de los que hacen ese tipo de expresiones, ¿sí? Estás pensando las palabras. Sí, sí, porque... Moderate. Pero, ¿y vos lo tenés dónde? ¿Lo tenés adentro del gobierno? Digamos, cuando lo lotearon, le dieron algo para calmarlo. Pero eso también... Vos decís que cuando alguien toque un botón así, se puede complicar más de lo que ya está. Muchísimo más. Cuando Cristina lo decida, va. Muchísimo más. Porque, en realidad, cuando se te termine de cristalizar la crisis política y tengas una verdadera crisis política, ahí la demanda de dinero se te derrumba y vos tenés un desastre. ¿Van de la mano entonces las políticas económicas y las políticas? Digamos, la crisis económica y las políticas. Bueno, digamos, todos los episodios traumáticos, vos tenías un montón de problemas fiscales, financieros. La macro era un desastre. Pero lo que te precipita la crisis es el problema político que dispara la caída de la demanda de dinero cuando se cayó la demanda de dinero. Y, aparte, la demanda de dinero en Argentina está rota. ¿O por qué te crees que existe el CEPO? El CEPO existe justamente para forzarte a demandar dinero artificialmente. Ahora la inflación de marzo va a dar... Tienen esos datos. Ustedes, como economistas, ¿puede dar 6%? A ver, yo te puedo decir... Digo, porque eso, digamos, allá va a estar el dato. Y sabemos que va a ser más alto. Porque tenías un efecto arrastre. O sea, ¿sabes que va a ser más alto? Yo te puedo decir qué es lo que veo en términos dinámicos. A ver, tomo el último dato disponible, 4-7. Miro 12 meses para atrás, para sacar, digamos, lo que fue el último año, 52,3. Tomo el bimestre, 8,8. Si anualizo me voy a 65. Si tomo la punta, 4-7, lo anualizo, estoy en 75. Es decir, lo que vos estás viendo es una aceleración del proceso inflacionario. Que no es que arrancó ahora. No es que arrancó ahora. Por ejemplo, ¿cuánto necesitabas para que se duplicara el nivel de precios durante la convertibilidad, después de hacerse el ajuste de precios relativo, digamos, hasta el 93? De ahí para adelante. Tardabas, por ejemplo, 70 años para duplicar el índice de precios. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿cuánto tardabas? Tardabas 7 años. Durante el gobierno de Cristina, tardabas 3,3 años. Para duplicar la inflación. El gobierno se van ganando. Cada vez tardás menos tiempo en duplicar el nivel de precios. O sea, que te está mostrando la aceleración. Y vos fíjate, porque es muy interesante cómo ocurre la dinámica cuando se te cae la demanda de dinero. Cuando vos se te cae la demanda de dinero, digamos, en general, ¿qué hace la gente cuando sale del peso? Va y compra dólares. Entonces, cuando te sube el dólar, después te suben el precio de los transables, después los mayoristas, después los minoristas, y por último vienen los salarios. Por eso en el medio te aumentan los pobres, los indigentes. Pero fíjate esto que es interesante. ¿Qué pasa? Como vos tenés EPO, no lo ves en el dólar oficial, lo ves en el paralelo. Mirá esto. Pero los alimentos son tan relacionados a los commodities. Con lo cual, lo que te esté pasando con el dólar tiene que ver mucho con lo que te va a pasar con alimentos. Los alimentos, el último dato fue 7,5%. Lo anualizás, estás en 130, 140%. Pero vos tenés una represión de inflación, que es la brecha. ¿Qué 100%? ¿Qué quiere decir esto? Que la verdadera dinámica de los precios hoy vienen viajando al orden del 340, 350%. Entonces, si vos, si vos, lo que pasa es que tenés toda la economía reprimida y no es gratis, porque ese exceso de demanda que tenés en el mercado de divisas se te transforma en alta tasa de interés, que la actividad se te estanca, no creas puestos de trabajo, no aumentan los salarios reales, te aumentan los pobres, indigentes, esa dinámica perversa. Ahora, si a todo este despiore, con un desequilibrio monetario que es el doble al que vos tenías previo al Rodrigazo en el 75, episodio donde vos sextuplicaste la tasa de inflación porque pasaste de 30 a 180 y después te fuiste al otro año a 400, pensá que con los números que traemos hoy, solo, digamos, con 60, digamos, estamos hablando de una inflación del 360 anual. Es decir, ¿y eso qué te lo puede gatillar? La caída de la demanda de dinero. ¿Y la demanda de dinero cuándo se cae? Cuando tenés un despiore político. Y están todo el día abogando por eso. Tengo, me quedan tres minutos para, tengo que hacerte un ping-pong rápido y me pide la producción. ¿Me contestás? Una palabra me tenés que contestar, ¿eh? O dos palabras más. Muy descuento. No, tenés que ser, a ver, ¿cuál es la primera? Ups. ¿Qué hacés con la dirección pública? Privatizar. Listo. ¿Qué hacés con...? ¿Qué sigue? Dale. Rápido. A la Unidas Argentinas. Le entrego las acciones a los empleados. Termino con el déficit y así lo se viva. Sigue, así. Todo cortito, dale. La siguiente. Ministerio de la Mujer. Lo cierro. Siguiente. Dale. ¿Qué hacés con el peso? Lo elimino. ¿Eliminás el peso? Elimino. O sea, voy a un sistema de libre competencia de moneda y saco un instrumento por el cual, digamos, los políticos le roban a los argentinos. Listo. En una palabra, Cristina. Reina del populismo. Son tres. En una palabra, Macri. Alguien que se rodea de gente incorrecta, que no lo deja gobernar. Estuviste. En una palabra, Larreta. El peor de la casta. En una palabra, Patricia Bullrich. Una persona que va de frente. Bien. Spert. Un gran economista. Massa. No sé. No me puedo definir. Definite, definite. Kicillof. Y listo. Digamos, un marxista desorbitado. Está por el planeta. Está por el planeta. Una muy corta. ¿Qué ministerios tenés decididos al final? Esa buena pregunta. Tengo cuatro funcionando. Los nombres, los nombres. ¿Cómo funcionando? El Ministerio de Economía. No, los nombres no. No, si querés te cuento cómo es la... Tenemos muy poco tiempo. Rápido. O sea, tengo funcionando el Ministerio de Economía, relaciones exteriores, lo que tiene que ver con bienestar social e infraestructura. ¿Pero tenés los ministros? Sí, claro que los tenés. ¿Educación no? ¿Todavía? Todavía, digamos, o sea, es un tema que... Por ahora hay unos despioles un poquito más grande todavía. ¿Quién va a ser tu ministro de Economía? Ponerle la firma que va a ser uno que sabe mucho de Economía, que es ortodoxo y que sepa de números. ¿Pogiano? No, 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 no. Sí, sí, si lo saqué. No, no, no. No, si a Mike le gustan las finanzas. Esto te puede parecer interesante, cómo trabaja, por ejemplo, el Ministerio de Economía en las sombras, ponéle. Todos trabajan así. Vos trabajás en lo que es todas las reformas estructurales y todo lo que pensamos hacer, pero al mismo tiempo trabajás como si estuvieras in office. Entonces pasa esto, bueno, ¿qué hacemos? Porque, ¿qué es lo que pasa? En la medida que vos te encontrás con problemas y que los querés resolver, vos tenés que tener un marco institucional que te ampare. Entonces, quizás, si no lo tenés, ahí se te dispara que tenés que hacer una reforma estructural. Todo rápido, todo volando. Gracias, Javier. Un lujo tenerte. Un verdadero placer. Gracias. Vamos a presentarlo al señor Enrique Seba.